Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y hablando de peruanos llegando a nuevos equipos, la novela del delantero nacional Gianluca La Padula escribe un nuevo capítulo. Esta vez el portal italiano Calcio Mercato Lazio afirma que el bambino estaría muy cerca de llegar a la Sampdoria de la Serie A. Sucede que este medio italiano habría confirmado que el atacante de 31 años está a un paso de firmar con el equipo genovés, ya que su delantero Ciccio Caputo habría llegado a un acuerdo con la Lazio para reemplazar a Chirin Mobi. Incluso este portal periodístico asegura que solo es cuestión de tiempo para que se finiquite el traspaso de La Padula a la Sampdoria, ya que las negociaciones tan bien encaminadas que terminarían en cuanto se abran las puertas del mercado de fichajes el 1 de julio. Hay que mencionar que la Sampdoria acabó con 36 unidades en la primera división italiana a 6 de la zona del descenso, por lo que necesitan urgentemente el gol y con el fichaje el ítalo peruviano podrían tenerlo. Como se recuerda, La Padula ya estuvo por dos temporadas en el otro equipo de la ciudad, el Genoa, entre el 2018 y el 2019 donde marcó 8 tantos. Por lo pronto, el nuevo titular de la selección peruana se encuentra entrenando con el Benevento de la Serie B para cumplir su contrato, y tan pronto como el domingo se integrará al plantel de la selección peruana que estará concentrado en Barcelona de cara al amistoso de este 5 de junio frente a Nueva Zelanda, y sobre todo para el repechaje intercontinental frente al representante asiático el 13 de junio. La selección peruana de fútbol culminó un día más de entrenamientos con los seleccionados locales de Universitario Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal y los futbolistas del extranjero, con la novedad del arribo de Luis Zadvíncula, aunque sin Carlos Zambrano, que se quedó en Argentina a realizar un par de trámites, pero llegaría hoy en la noche a la capital Imeña. De esta manera, fueron 14 los futbolistas que estuvieron presentes en las prácticas de este viernes en la mañana. Los seleccionados realizaron trabajos de ataque y defensa junto a los sparrings de la selección sub-20. Ahora la blanquirroja cumplirá su último entrenamiento en Lima este sábado desde las 9 y 30 de la mañana, y horas más tarde partirá a Barcelona para continuar con sus trabajos de entrenamiento de cara al repechaje intercontinental que se disputará en Qatar. Sin embargo, se pudo filtrar desde la prensa que el delantero nacional Paolo Guerrero no viajaría con el plantel de la bicolor, así lo mencionó el periodista deportivo Alberto Navarro. A pesar de notar dos goles ante la reserva de la Universidad San Martín de Porres y Alianza Lima, no habría convencido al técnico Ricardo Gareca para poder llevarlo, al menos como futbolista habilitado para disputar los partidos en junio. Habría que ver si lo lleva como apoyo emocional. Ahora, si bien no habría convencido al tigre Gareca, al parecer sí habría convencido a algunos directivos en Brasil, ya que al parecer el Fortaleza de este país estará interesado en poder contratar al depredador, así lo menciona el periodista Aldair Santa Cruz. Le salió competencia a Alianza Lima por Paolo Guerrero. Fortaleza de Brasil también ha tenido contacto con el goleador de la selección peruana. Como se recuerda, el equipo que tiene como figura a Pikachu, y que sigue en competencia en Copa Libertadores, pero es último en el Brasileirao, desearía contratar a un futbolista de 38 años y con varios meses de para por lesiones, la verdad que me cuesta creer. Veremos entonces cómo acaba esta novela eterna del goleador histórico de la selección peruana. Luego de la gran clasificación del Melgar de equipa, a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022, este viernes se realizó el sorteo de los dos torneos de Comegol, pero empezamos por la Copa Libertadores, donde se encuentran dos equipos peruanos, el Deportes Tolima de Ratzil García y el Boca Juniors de Luisa Advíncula y Carlos Zambrano. Por un lado, el equipo pijao le tocó uno de los rivales más complicados, de hecho, es favorito a ganar la Copa, el Flamengo de Brasil, actual subcampeón del torneo. Si bien el volante nacional no es tomado en cuenta para los partidos picantes del Colima, no se descarta que pueda tener alguna chance, aunque sea, de ir a la banca y suplentes. Mientras que el Boca Juniors chocará frente al Corinthians de Brasil, coincidentemente ya se enfrentaron en su grupo E de Copa Libertadores, donde dicho sea de paso, el equipo Ceneice no le pudo ganar ni un solo encuentro, perdiendo en Brasil por 2 a 0 y empatando a 1 en la Bombonera. La cosa es que si revisamos el cuadro completo de todos los cruces de la Gloria Eterna, nos daremos cuenta que si ambos equipos de los peruanos clasifican a la siguiente ronda, podrían encontrarse en los cuartos de final y de pasar a semis el Boca Juniors, podría medirse a River Plate en un superclásico en Copa Libertadores. Pero ustedes déjenos en comentarios cuál club crees que es el favorito para ganar el máximo torneo de clubes de Comebol. Pasamos ahora a la otra mitad de la Gloria, la ansiada Copa Sudamericana donde se encontraba el Melgar de Kipa. Esta vez el azar hizo que nos empareje contra el Deportivo Cali de Colombia, que el día de ayer cayó sin pena ni gloria en la Bombonera frente al Boca Juniors. El equipo Characato se medirá al equipo caleño, que en la Liga Colombiana no viene para nada bien, quedaron penúltimos en la tal de posiciones, por lo que no clasificaron a los cuadrangulares finales. Aunque antes que se emocionen, lo malo de estar penúltimo es que este equipo no jugará hasta que se enfrente al Melgar el 29 de junio en Cali, por lo que estarán 100% concentrados en este duelo de ida de la Copa Sudamericana. Lo positivo es que el partido de vuelta lo jugaremos en Arequipa el 6 de julio, donde no habrá el infeliz gol de visita. Los demás cruces en Sudamericana son los que ven en pantalla. Por lo pronto, el equipo mistiano deberá recibir a Universitario Deportes este domingo a las 3 y 30 de la tarde en el Estadio Monumental de la Unza en Arequipa, por la fecha 16 del torneo de apertura de la Liga 1 Betson, donde también son punteros y querrán ganar para quedarse con este campeonato corto y acceder a la Copa Libertadores del próximo año. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro, los miembros master Sebastián Simpión y honramos con un saludo especial al dios del canal Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volantil nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!